Buenos días, estamos ubicados en las afueras del Instituto de la Propiedad en la ciudad de Comayagua, la oficina regional que funciona aquí en este sector y el sindicato ha tomado la decisión, estamos hablando del Sindicato de Empleados Públicos del IP, ha tomado la decisión de tomarse dichas instalaciones. Obviamente es una oficina que abren a partir de las 8 de la mañana, pero la toma, tengo entendido, será de 8 de la mañana a 10 de la mañana, será por dos horas, ellos están pidiendo el reintegro de varios compañeros que supuestamente les quitaron su lugar de empleo aquí en el Instituto de la Propiedad y se encuentra pues completamente cerrado, muchas personas han venido de diferentes sectores porque repito, esta es una oficina regional, vienen muchas personas de La Paz, de Comayagua e Intibucá y hay personas que mañanean aquí de diferentes lugares y a veces se van a atrasar un poquito. Mi estimado, ha venido un poco temprano usted aquí al IP, ¿qué tal está? Buenos días. A las 5, ¿y de dónde viene usted? Aquí nomás, pero va a tener que esperar hasta despacito a las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, hasta las 10. ¿En qué trámite anda, mi amigo? Cambiando de propietario. Ah, bueno, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, hay que esperar entonces un momento porque está cerrado. Bueno, únicamente aquí solo está el rótulo de la seccional número 7 y está cerrado el IP porque están exigiendo el reintegro. Mi amiga, ¿les dijeron a ustedes que iba a estar cerrado el IP? Sí, sí, sí. ¿Hasta qué hora les dijeron? De 10 a... No, de 7, de 8 a 10. De 8 a 10. ¿Quieren que les reintegren empleados, dicen de quién? Es correcto, sí, los empleados que han sacado. No es justo. ¿Y cuántos más o menos han sacado aquí? Bueno, aquí solo han sacado 3 abogados. Sí, bueno. Sí. Ah, bueno, pues de 8 a 10, ¿verdad? Sí, así escuché yo ayer. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente entonces, si usted vive en Comayagua o en La Paz o en Tibuca y va a venir a hacer algún trámite, pues procure venirse un poquito despuésito de las 10 si quiere realizar este trámite y si no, pues va a tener que esperar aquí hasta que pues comiencen a atender. Mi contacto con ustedes. Buenos días. Bien, muchas gracias, compañero Lenín Acosta.